Este 29 de enero en Santa Rosa de Cabal, celebramos los 50 años de Risaralda con el gran concierto de Johnny Rivera. La iguana. Rubén Rodríguez y su agrupación Nuevo Horizonte, Rastrojo y Tincún. Participemos de esta gran fiesta que la gobernación tiene preparada para todos los santarrosanos, recibiendo la caravana que llegará a nuestro municipio. Domingo, 29 de enero, 7 de la noche, en el parque principal Risaralda, 50 años. Celebremos lo nuestro.